¡Sobrevivientes! ¡Sobrevivientes! ¡Qué gusto verlos! Bienvenidos al Consejo Tribal. El primero después de la fusión, por primera ocasión así, todos juntos en un consejo. Una nueva modalidad de competir a lo largo de la semana. Nuevas dinámicas. Siete antorchas, siete fuegos, lo cual significa que siete de ustedes están en absoluto estado de riesgo. Únicamente tres sobrevivientes están a salvo y están ya en la semana número 12 de esta aventura. Tienen inmunidad Kenta, tienen inmunidad Aranza y tienen inmunidad Aron. Los tres ganadores de los tres collares que se disputaron a lo largo de la semana. ¿Cuántas cosas vivimos en esta semana número 11? Cardiaca, intensa, desafiante, compleja, pero al menos todos ustedes con la posibilidad de convivir como una sola tribu. Veremos entonces qué dicen un poco más tarde los votos y quiénes serán los sobrevivientes que estarán en el juego de extinción. Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo llegas a este Consejo Tribal? ¿Cuántos consejos tribales? Pero este tiene algo distinto. Pablo, no sé si coincidas conmigo. La sensación de este consejo es diferente. Todos reunidos, todos juntos, fusión, todos bajo el mismo techo, todos durmiendo juntos. Puedes escuchar mucho más el tema de las estrategias que tengan. Es difícil quizá esconderse, hablar en corto con alguien. No sé si se pueda, no sé si lo hayan logrado, pero ¿se siente diferente este consejo? Y pueden pasar muchas cosas. Pablo, yo al menos así lo veo. ¿Tú qué percibes de este consejo? Definitivamente se siente diferente, sobre todo porque venimos de una racha con toros de estar siempre sin el tótem de inmunidad grupal. Entonces, por eso, una parte, por la unión de las tribus, el nuevo refugio, la verdad que sí, deja descansar mucho más. Tenemos la playa enfrente, las palmeras, la verdad, más bonito, más agradable. Y igual, siento que la armonía dentro de la tribu está corriendo bien, pues todo el mundo colabora en todas las quehaceres que haya que hacer. Y pues, en cuanto a lo de hablar de estrategias y tal, yo regularmente hablo lo poco que tengo que hablar y soy de escuchar, no escucho mucho, la verdad. Creo que luego me falta a lo mejor parar el oído más. Entonces, no me agobio por ese tema. Igual creo que vengo bastante claro sobre lo que puede pasar esta noche. No tengo nada en claro, ni escuché ninguna conversación, pero siento que es bastante obvio, pero vamos hasta donde tope con todo. Siempre darlo todo, eso es una constante. Gracias, Pablo. Tienes toda la razón. ¿Cuántos factores hay alrededor de todos ustedes? Y veremos entonces qué dicen los votos. Sadi, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo llegas a este consejo, Sadi? Cambió mucho la temática, la semana bien diferente, se siente distinto el consejo. Tú eres de las que se involucran en las estrategias, prefieres mantenerte al margen. Si te llega información, la tomas, la haces a un lado. ¿Cómo ves Sadi en esta parte? ¿Le gusta armar estrategia o de plano no tanto? Bueno, yo esta temporada de verdad estoy en otro mood, completamente en otro mood. He estado disfrutando cada semana que he pasado. Estoy contenta, me encanta el refugio en el que estoy, lo disfruto día a día. En cuestión de estrategias, la verdad que yo no me he estado acercando a nadie, ni cuando tienen collares, ni cuando no, yo simplemente me dejo fluir. Hoy obviamente tuvimos una plática, pero fue normal. Fueron de cinco minutos y cada quien para su lado a disfrutar la comidita que tuvimos y a tomar su aire. Entonces siento que no ganamos nada con estar estresadas, yendo de persona en persona a ver qué se puede hacer, porque a mí me jugó en contra de la temporada pasada de estar ahí con ese nervio. Cuando te toca, te toca. O sea, ni que te pongas ni que te quites. Entonces yo tengo una frase esta temporada y es de que ayúdate para que te ayude. Entonces estoy muy tranquila, Warrior, estoy muy contenta y estoy confiada en que voy a llegar a la semana 12. Gracias, Adi. T-Rex, por último, ¿cómo te encuentras? Estoy enterado que tuviste un problema al final de la prueba, te han valorado, estuviste con el cuerpo médico, te han revisado. ¿Qué pasó exactamente, T-Rex? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, una pequeña lesión en mi mano provocada por la frustración de un juego que no se me dio, que yo estaba muy seguro que se me iba a dar. Y bueno, desgraciadamente hice algo que alguna vez le había dicho a Sergio que no lo hiciera y pues hasta me da cierta vergüenza, pena. Pero bueno, pues es parte de cuando te lo tomas tan en serio porque de verdad que así es mi forma de ser. Aún así con el dolor intenté y seguí y he seguido. Y pues bueno, pues aquí estamos listos para cualquier cosa, lo que salga, pero también con esa misma mentalidad, ¿no? De que pues no la voy a dejar fácil en caso de estar ahí en esos lugares de duelo de extinción. Toda la suerte, T-Rex. Gracias, Warrior. En cuanto tengamos la información de tus resultados, T-Rex, inmediatamente te los haré saber para que puedas estar tranquilo. Veremos qué es lo que dice el cuerpo médico. Gracias, T-Rex. Bien, sobrevivientes, llegó el momento entonces de votar. Ya lo saben por qué y por quién. Nadie puede votar por Quenta, nadie puede votar por Aaron, nadie puede votar por Aranza. Ellos portan collar de inmunidad individual. Solo son siete los elegibles para cuestiones de votos. Aaron Aranza y Quenta están, ya lo saben, en la semana número 12. Veremos entonces qué dicen los votos. Siete antorchas, siete fuegos. ¿Por qué y por quién? T-Rex, comenzamos contigo. A votar, sobrevivientes. Con este voto sabremos quiénes estarán acompañando a Dugan en el juego de extinción. El último voto que tengo en mis manos es... es para ti. Naomi. Naomi, dos votos. Natalia, dos votos. T-Rex, dos votos. Sergio, un voto. Dugan, tres votos. Esto significa que tenemos un triple empate con sobrevivientes con dos votos. Estos tres sobrevivientes estarán acompañando a Dugan en el juego de extinción. Junto a Dugan estarán Natalia, Naomi y T-Rex. Cuatro sobrevivientes en el juego de extinción. Ha sido la decisión de todos ustedes a través de las votaciones. T-Rex, juego de extinción. ¿Cómo lo tomas? Lo tomo como lo que es, Warrior. Pues estamos todos, ahora sí que... Bueno, menos los que tienen collar, ¿verdad? Estamos, pues... Ahora sí que podría salir el nombre de cualquiera de los siete. Confío en mí, en lo que pueda suceder y, bueno, también acepto si en dado caso no se me da la habilidad para acertar en el juego de extinción. Pues, bueno, voy a hacer todo lo posible para seguir luchando en esta aventura. Si no, pues no me queda otra más que ir a abrazar a mi gatuna, llenarla de besos, pero mientras voy a hacer todo lo posible para seguir. Natalia. La verdad es que me siento afortunada, agradecida, bendecida con cada día que paso acá. Y creo que todos en este momento estamos en esas ganas de dar el 100%. No creo que exista ahorita una persona que no quiera dar el 100%. Me considero una guerrera de muchísimas cosas que hago allá afuera, una guerrera aquí adentro, mental, emocionalmente. Y, pues, la parte física es algo que... Es lo único que digo que siempre está en mi control todo lo que yo hago con mis manos, con mis piernas. Pues, también siendo una mujer de mucha fe, yo puedo proponer, pero al final le cuentas el que Dios... El que dispone es Dios. Entonces, me dejo en sus manos y estoy tranquila, estoy contenta. Vaya, no... No reniego de nada de lo que ha sucedido hasta el día de hoy aquí en esta aventura. Toda la suerte para ti, Natalia. Así es, Warrior. Muchas gracias. Naomi, apareció tu nombre en las votaciones y estás en el juego de extinción. ¿Veías venir una situación así, Naomi? Pero, por supuesto, Warrior. O sea... ¿Por qué? Pues, este Survivor, a pesar de que lo tomé a la ligera y dejándome fluir, necesitaban a Naomi desocupada para ver de qué está hecha esta mujer. Y quería... Yo creo que la vez pasada, en mi temporada, no se me dio la oportunidad porque tomé otro camino y me perdí de muchos juegos, de nunca fui a una extinción. Y siento que estoy muy preparada, Warrior. Yo creo que las dos temporadas en las que he estado, he demostrado que soy una mujer que no se rinde tan fácil. Y estoy muy aferrada. Entonces, yo creo que sí... Sí quiero seguir aquí. Quiero seguir luchando porque sé que para mi gente es un manjar verme ahí en esa pantalla ya cada vez viendo ganar esas calaveras y esas batallas. Y hoy no va a ser la excepción, Warrior. Obviamente, no te puedo decir hay nervios, pero miedo jamás. Gracias, Naomi. Y toda la suerte también para ti. Gracias. Dugan. Pues sí, definitivamente, ya saber que iba a salir mi nombre. Me parece que sabías exactamente cómo podían moverse las cosas, cuál sería el curso de ellas y cómo vislumbrabas las votaciones. A final de cuentas, recibiste tres votos y con ello estás en el juego de extinción. ¿Por qué crees que iba a salir tu nombre y por qué crees que sí salió? Porque en el camino para acá escuché a Natalia decirle a Pablo. Yo estaba enfrente de ellos y escuché lo que iban a hacer. Entonces, o sea, y no es ningún problema, no tengo ningún problema. Cada quien está armando sus cosas y pues lo escuché. Pero en realidad para mí eso es mejor porque no me agarra por sorpresa. Y también hay muchos caminos diferentes para llegar a esa gran final. En mi temporada fue, fue, digámoslo así como fácil porque nunca vi mi nombre. Es la primera vez que veo mi nombre en un papel. y fueron tres, ¿no? Uno, fueron tres. No, fueron dos. Neta, la neta el tercero sí dije, ah, ok, eran más de las que pensé. Pero hay muchas maneras de llegar a esa final. Y si una es pasando por extinción, pues lo haré. La neta, de verdad, Warrior, así como dice la china, no tengo nada de miedo, estoy lista. Soy también una mujer muy aferrada que lo entrega todo y pues nada. Y aparte estoy muy motivada por quedarme aquí. O sea, siempre he tenido el 100% de motivación y ahora tengo todavía más motivación para seguir aquí. Entonces, pues, nos vemos mañana. Siempre estás arriba, Dugan, y siempre tu energía la mantienes allá arriba, ¿sabes? Intentando dejarlo todo. Pero quizá no me expliqué bien la pregunta. Mencionas que intuías esto, lo presentías porque escuchaste a Natalia, pero ¿por qué crees que has recibido tres votos? Más allá de que lo hayas escuchado, más allá de que te hayas enterado, ¿cuál consideras que es la razón que de pronto Dugan, Dugan, Dugan? Pues sí, tal vez porque soy una mujer chida que tiene muchas probabilidades de estar en una final otra vez y pues no quieren eso. Podría ser y tal vez quieren ponerme en riesgo. Muy válido. Para que sí, totalmente. Estrategia. Es muy inteligente. Digo, la neta, yo en mi temporada siempre, siempre me basé en que yo no quería llegar con los más fáciles o con las más fáciles. Yo quería llegar ahí con personas fuertes para sentirme ch... de estar ahí con... gladiadores a mi lado, con... perdón, la palabra es que me emocioné. Con gladiadores, con gladiadoras a mi lado y sentir todavía más chido cigano y ya, en segundo lugar, igual yo me siento feliz, pero así me la llevé yo. A mí no me daba miedo seguir mi rumbo con gente fuerte. Ese, para mí era un honor. Entonces, bueno, esa es mi forma. La forma de ellos es otra y súper respetable. Digo, así es Survivor. Entonces, repito, nos vemos el lunes, Barrio. ¿Tienes idea de quiénes pudieron haber votado por ti? Por la letra, sé que Natalia, porque por cómo escribió en una mesa. Yo creo que Pablo, podría ser, no sé. No, la neta, no sé. Ya, mi brujería no va tan... No llega tan lejos. No, no llega tan lejos, la verdad. Dugan, toda la suerte a ti también en el juego de extinción. Gracias, Warrior. Warrior. Pablo, ¿tú quieres decir algo? Te escucho con atención. Estuve tratando de morderme la lengua, la verdad, y no decir nada, porque no es mi momento de hablar nada ahorita, pero más allá de quién haya votado a quién y las estrategias que haya detrás de cada voto, porque si no es uno directo o indirecto, siento que ya en estas fases no se puede decir de que hay unos más fuertes que otros. Se está demostrando en otras, todas las pruebas que todos están llegando hasta el final, que todo el mundo está capacitado a llegar a cualquier punto, que las pruebas son tan distintas que uno puede ser el mejor para una y el mejor para la otra, y el que es mejor para la otra llega a la siguiente y no da ni una sola calavera ni se acerca al triunfo. Entonces, creo que es... Es duro decir eso de débiles y fuertes a esta altura y más en esta competencia tan dura como el Survivor, donde tienes que pasar hambre e inclemencias del tiempo y sobrevivir literalmente a muchas incomodidades. Creo que ya aquí no hay ningún débil. Todos son fuertes. Jorge, solamente para aclarar, yo jamás dije débil. Yo dije que quería llegar... que... Yo... O sea, a mí me gusta enfrentarme con los más chidos y ya, yo no dije que alguien fuera débil. Bien, gracias, Rubén. Sobrevivientes, nos vemos en instantes en el juego de extinción. Toda la suerte, Natalia, Naomi, Dugan y T-Rex. El resto podrá presenciar ese juego de extinción. Nos vemos en instantes. Gracias, sobrevivientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!